a través de PX de Radio, más cerca de la jugada de ahora también del mundo del entretenimiento. Ya es la una de la tarde con 22 minutos y como les vengo anunciando desde el día de ayer a través de nuestras redes sociales, a través de la promoción que hemos hecho, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Se trata del actor y director de teatro Juan Martín Rivas y lo vamos a recibir con esos aplausos que se están escuchando como él se lo merece. Bienvenidos Juan Martín Rivas. Gracias hermanito Alexandro Taisa, gracias, muchísimas gracias, incluso gracias por esos aplausos y esta bienvenida tan calurosa en este espacio tan bello. Te lo mereces porque al igual que la mayoría de las personas que se sientan a mi lado a conversar, a compartir, a invertir su tiempo, acá en nuestro programa es algo que yo agradezco muchísimo y sé que tú andas corriendo, sé que tú andas como buen... El gremio teatral sabe y los conocedores saben que cuando ya tienes una propuesta escénica que va a estrenarse, los directores están siempre detrás pero que con el corazón al 100%. Corre y los ensayos y los detalles siempre a última hora y ahorita que no tengo un equipo de producción que es el desahogo... Que es necesario, que es vital, sí. Que uno hace, incluso yo no me encargo para las entrevistas, sino que se hace toda una agenda para que vayan incluso los actores, para que el público lo conozca y voy yo una que otra porque uno siempre está cuidando los detalles. Pero el tiempo de Dios es perfecto y es a ti a quien te toca en esta oportunidad hacerlo porque ese es un hijo tuyo que tienes que cuidar y que tienes que llevarlo de la mano y ya después lo vas a soltar. Pero antes de hablar de esta nueva producción teatral, que bueno, que nos tiene a todos así a la expectativa, en lo personal me llama muchísimo la atención el nombre de esta propuesta. Pero ¿quién es Juan Martín Rivas? Hay muchas personas, sobre todo generaciones nuevas de la Escuela de Arte Dramático, personas que quizás han escuchado tu nombre, que lo han relacionado con el mundo de las tablas, pero hay otras personas que quizás no. Incluso para la audiencia general, que nos está sintonizando a través de PX de Radio y a nuestros amigos en YouTube, ya vamos a ir para YouTube para saludar a nuestros amigos de YouTube. Ahorita estamos conectados al www.pxderadio.com ¿Quién es Juan Martín? ¿Eres maracallero? ¿Eres venezolano? ¿De dónde naciste? ¿Si eres actor profesional, digamos, por vocación solamente, por tu talento o te formaste además? Cuéntanos un poco de Juan Martín Rivas. Bueno, por supuesto nací aquí en Maracay, Estado de Aragua, en todo el centro de Maracay y ahorita vivo en los lados de Maracay, Señor Agorri, en El Limón. Tengo alrededor de 35 años en el mundo del arte. Es más, cuidado si no me estoy restando un poquitico más de lo debido, ¿no? Inició a hacer teatro en el ciclo básico Aragua junto con Warner Martín. Ah, teatro liceísta. En el teatro liceísta. Y a partir de allí comienza ese gusonito y ya estaba, ¿cómo se dice? Infectado, por decirlo de alguna manera, del teatro. Tal como lo decía Antonín Artor, que uno debe inocularle esa infección al público para que vea y se nutra de teatro. Así me pasó a mí. O sea, vi una obra de teatro, empecé a hacer teatro y lo único que he hecho en mi vida, todo lo relacionado con el mundo de las artes escénicas. Soy egresado, como tú lo dijiste, de la Escuela de Arte Dramático del Estado de Aragua. En el año no me acuerdo, pero nosotros estamos cerquita por ahí. No recuerdo si tú fuiste antes o después. No, tú fuiste antes porque yo dejé de estudiar un año y después otra vez. Entonces tú eres promozón 92. Yo soy promozón 91. Y he egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes a través del sistema Profeser, profesionales de carrera que tenían ya como 20 años. Una trayectoria haciendo teatro. Haciendo teatro y bueno, estudié en Caracas, donde me fue muy bien, fue extraordinario. Es un espacio y un recuerdo que tengo muy bonito de UNEARTE en Caracas. Y actualmente estoy dando clases de Arte y Cultura en la Universidad de Carabobo, Núcleo La Morita. Estoy dando clases en una academia. Ok, ok. ¿Puedes decir el nombre de la academia tranquilamente? Y a WWW Company. Ah, ok. Con la amiga Morela Nieto. Bueno, saludos a todo el equipo de WWW Company. A la compañía. A Morela Nieto y a todo su equipo. Es una gente maravillosa. Academia. A la compañía. Morela me ha agarrado un... Ah, WWW Academy. Academia, ese es. Esa compañía no son... Valga. Bueno, el company no importa. Bueno, son una compañía. Compañía. Sí, de verdad que valga la publicidad para nuestra querida Morela Nieto, pero de verdad que es una academia. Yo tuve el placer de estudiar con ellos mis estudios de Community Manager and Social Media y fue espectacular. Yo lo estoy haciendo en este momento y es un mundo totalmente maravilloso al cual les recomiendo a la gente que se activa. Hice el de orador conferencista que lo da personalmente, Morela Nieto. Estoy por hacer eso, estoy por hacer eso. Yo te lo recomiendo. Bueno, allí estoy dando clases de expresión corporal. De expresión corporal. Y todo lo que hago en mi entorno lo relaciono con el mundo de las artes escénicas. Pues he tenido esa virtud de vivir, de conseguirme el pan y el vino, como se dice, a través del teatro. Juan Martín, tú aparte de ser el invitado especial del día de hoy, eres la persona que se va a encargar de escoger a los ganadores de nuestra sección de Hoy Jueves Gana con Aragua en Todo. Nosotros hemos venido colocando una publicación en nuestras historias de Instagram y en nuestro grupo de WhatsApp. Y yo sé que mi querido Cuchicuchi ya está pendiente y preparado para soltarme este tema musical que quiero que ustedes allá, que están escuchando en sus casas, donde quiera que se encuentren. Y escuchen este tema y yo después les voy a hacer la pregunta para que Juan Martín también esté al pendiente. Disfruten de este tema. Me encanta, me encanta esto porque, sí, es todo un contraste. Voy a leer. Tenía miedo, miedo, tenía. Enrique Llana. Me siento yo. Así es. Bueno, ese tema musical que están escuchando pertenece, pues, a una época, a una generación de niños y niñas que disfrutaron en su momento escuchar este tema musical, así como Juan Martín, que se nos acaba de emocionar. Renombre aquí se emociona recordando, ¿verdad? Su época de niño. Y yo sé que mucha gente ha ido corriendo a YouTube a buscar el nombre de la canción y el nombre de la agrupación que la canta. En la historia de Instagram, la pregunta para el día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es el nombre de la niña? ¿Cuál es el nombre de la niña que está cantando? ¿Ok? Yo sé que el venezolano es muy creativo y en las respuestas que nos enviaron hasta nos contaron la historia de la agrupación, de cómo todo, todo. Pero yo siempre lo hago más sencillo porque me gusta que la gente se lleve su obsequio, Juan Martín. Entonces, yo sé que tú lo sabes, Juan Martín. Obviamente no lo vas a decir todavía. No, lo voy a decir todavía. Pero usted que está escuchando el programa, ahí está otro tema musical. Era la época más libre de esta generación porque era la época donde uno jugaba pelotica de gomas en la calle. Así es, chapita y todo eso. Uno podía tomar inclusive agua a través de la manguera del vecino. Así mismo es, tranquilamente. Era una maracay ciudad jardín. Ciudad jardín. Y como nuestro programa se caracteriza mucho por el tipo de música que colocamos, mucha música retro bien bonita, bien sabrosa, también colocamos música no tan retro, ¿verdad? Esa música que le gusta a la gente. Y hoy, bueno, la pregunta es esa. Así que tienen oportunidad de comunicarse a nuestro WhatsApp 044-478-4227. A las personas que me conocen, que comparten conmigo, no envíen la respuesta a mi número personal porque no van a entrar en la ruleta digital que tenemos acá con esa base de datos. Si usted envía la respuesta al 0414-478-4227, le garantizo que va a estar participando por un obsequio de nuestro aliado comercial, Melaoskei. Vámonos a la publicidad y a la vuelta continuamos con más de Aragua en Todo con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Martín Rivas, director de la agrupación Viraje Teatro. Ya venimos. Amigos de YouTube, estamos compartiendo con Juan Martín Rivas, director, actor y actualmente es quien está al frente de la agrupación Viraje Teatro. ¿Cuándo nace Viraje Teatro? Viraje Teatro nació hace 30 años exactamente, cuando, junto con Muriel Tremont, en un día nacional de teatro, creamos la agrupación. Y bueno, a partir de allí, Muriel va, se va a Caracas y yo comienzo a hacer mi trabajo con Viraje Teatro. En un principio, fue una agrupación tipo portafolio, donde venía gente invitada siempre a trabajar. Con el tiempo, fui teniendo un empleo indotable, que fue viajando, lamentablemente, lo que es cuando la gente era espectacular en su trabajo, fueron hacia otros países, entre esos estuvo Alejandro Restrepo, que está en Colombia actualmente. Le está yendo muy bien, por ser agradecido. Duby ideosa. Duby, Duby también se fue. Duby estuvo, fue una actriz y una productora extraordinaria. Y así, entre otras, a otra gente, que en estos momentos no recuerdo. Sabes que los amigos de YouTube, cuando vean esto, ellos van a tener la ventaja de que se van a enterar primero de quienes están escuchando. Entonces, tu proyecto nuevo, Juan Martín, Juan Martín está por estrenar apenas, poquito tiempo, unos días. El 26. El jueves 26 a las 4 de la tarde en el Teatro de la Ópera. Ya lo sabes, jueves 26 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro de la Ópera con este proyecto que se llama... El Árbol de los Sueños. ¿Quién lo escribe? ¿Quién dirige? Bueno, lo escribí yo, lo dirijo yo y... ¿Lo produces tú? Lo estoy produciendo. ¿Y él actúa también? No, no, no. No, no, no. Mira, pero producir es un tema maravilloso, único, eres el dueño del espectáculo, pero te lleva, te lleva mucho tiempo. Demanda mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo. Yo admiro mucho a esos productores que actúan, además, o sea, que están actuando en una producción. Es difícil. Eso lo hizo Duby en su tiempo. Y está conmigo ahorita en el diseño de apartaje de escenografía, elementos escenográficos Simón Áñez. Vamos acá ahorita entonces. Bueno, amigos de YouTube, ya se enteraron de la primicia antes que en PX de Radio. El Árbol de los Sueños, jueves 26 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro de la Ópera de Maracay con Viraje Teatro con la dirección y la dramaturgia de Juan Martín Rivas. Vamos por acá por PX de Radio. Es la una de la tarde con 34 minutos. Estamos disfrutando con la presencia de nuestro invitado especial del día de hoy, Juan Martín Rivas. Estás escuchando Aragua en Todo a través de PX de Radio, más cerca de la jugada y ahora también del mundo del entretenimiento. Mira, acaba de llegar un mensaje. Vamos a saludar acá. Dice, saludos, mi Alex, en un bosque de Tatal. Muy bien, muy bien, Noli. Excelente tu respuesta. Aunque ya tú estás en la ruleta digital, Noli, tranquila que estás en la ruleta digital. Yo sé por qué me estás escribiendo por el número del concurso, Noli. Tranquila que tú estás participando. De hecho, Juan Martín Rivas es la persona encargada en el día de hoy de seleccionar a los ganadores. Es la mano inocente del teatro. Entonces, saludamos a Noli Guzmán, excelente mujer del mundo de la investigación, una gran compañera, una mujer súper inteligente, preparada, guapísima. Bueno, Noli, te dedicamos la programación. Estamos conversando con Juan Martín Rivas. Ya nuestros amigos de YouTube se enteraron, pero ustedes también se van a enterar. ¿Por qué Juan Martín Rivas está hoy visitándonos? Bueno, porque él es un artista de nuestra ciudad, porque esto es una ventana para todos los artistas de Venezuela, sobre todo los de nuestra ciudad, de nuestro estado en general. Pero él, además de eso, de ser un invitado de lujo, él está acá porque nos trae una invitación de un proyecto, de su nuevo proyecto teatral. Como ya escucharon anteriormente, con más de 30 años, él de experiencia empezó en el liceo, imagínense. Empezó en el liceo y actualmente es un destacado director de teatro, actor y también se ha lanzado a la dramaturgia. Sí. Cuéntame de este árbol de los sueños que es tu proyecto nuevo. Bueno, esto para mí es una oda a Humberto Castillo, el cuentacuentero llamado El Caimán de Sanare. Y él tenía la particularidad de hablar y decir que a él no lo iban a enterrar, sino que lo iban a sembrar. Ah, ok. Y él iba a renacer el árbol y él iba a renacer en el país, en el mundo de Marcelino, donde yo dije que había un árbol de los sueños y ahí había un banco y la gente podía hacer todo lo que quería realidad. Nuestro querido Juan Martín quedó asombrado porque de pronto entró a cabina una chica espectacular que se encarga, sí, una chica muy bella, se llama Karel, su nombre es Karel, ella siempre entra a mitad de programas a hacer sus grabaciones, sus videos y bueno, nada, deja un sabor muy rico aquí en la cabina. Juan Martín nos está hablando de este proyecto que se llama El Árbol de los Sueños, que está inspirado en el cuento de Humberto Castillo. No confundirlo con Claudio Castillo, porque ese es otro, es Humberto Castillo. Juan Martín, este cuento, te identificaste muchísimo con este cuento, tanto que decidiste versionar la misma historia, hiciste una versión o una adaptación, porque son dos cosas diferentes, adaptarlo a teatro, hizo una historia, porque no me estoy basando exactamente en la vida de él como tal, sino que estoy tomando todo ese recurso filosófico que él tenía para vivir. Era un adulto que parecía todo un niño, que en vez de entrar por la puerta de su casa, entraba por una ventana, él hablaba de las mentiritas pequeñas, que eran los cuentos, él hablaba del mundo de Marcelino, que es el mundo hacia el otro plano. Entonces, una persona que se dio cuenta que el campo no era lo suyo, que no le gustaba llevar palos trabajando, pero que podía contar cuentos y descubrió a través de la palabra y de una manera muy ingenua la comunicación con el ser humano. Y fue hasta, no recuerdo la fecha, cuando unos mexicanos llegaron por ahí, tuvieron su forma de narrar, y a partir de allí se hizo un personaje mundial, internacional, donde fue a participar incluso a festivales internacionales de la narración oral, y pertenece a nuestra cultura, a nuestro folcloro, a nuestra idiosincrasia, sobre todo a la gente de Lara, que son ricos en cuanto a la música, el baile. Bueno, prácticamente capital musical de Venezuela, imagínate, la Náhuara, Juan Martín Náhuara, los larenses, saludos a todos los larenses que están haciendo vida acá en el estado de Aragua. Mi respeto para todos ellos, es una gente muy bella, muy maravillosa. O sea, el estado de Ara, Sanare, nunca voy a olvidar la experiencia que viví en Sanare. Yo estuve con Larry Álvarez y Weston en un festival, allí de narración oral, y lo conocí. Entonces, para ese entonces, cuando yo contaba cuentos, que lo hacía junto con Juliana Cuervo, me pintaba la cara de Juglar y demás, y eso, y él lo veía como algo maravilloso. Entonces, allí conversando conmigo, inventa un cuento, y me pareció genial. Era un ser extraordinario para mí. Cuando me empiezan a hablar sobre la vida de él... Ya está fallecido, Juan Martín. Sí, 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 él murió hace 12 años. Entonces, y por cierto, el Movimiento Nacional de la Narración Oral y el Folclor, habla de que el día en Venezuela, del narrador oral, es el 28 de septiembre, que fue el día en que lo sembraron, como él decía. Ok. Y que cuando lo sembraran, que fueran sus amigos, que cantaran, que fuera... Él no quería ser un muerto común y corriente, un muerto más. Él quería que se hiciera una celebración de su siembra y que fuéramos tan alegres como él lo fue en vida. Qué interesante toda esta historia. Y esto es de lo que va a esta obra de teatro que se llama El Árbol de los Sueños. A esta hora, una con cuarenta, me corresponde hablar de publicidad en vivo, y lo vamos a hacer a nombre de Smoking Center, compañía anónima, especialista en el arte de vestir bien. Poseen en sus vitrinas una gran variedad de modelos exclusivos para el hombre o la mujer de hoy. Diseños clásicos y modernos que visten con elegancia tu estilo, haciendo destacar a tu imagen en todo momento. Bodas, bautizos, 15 años, eventos sociales y mucho más. Visita sus instalaciones y permite que la experiencia y buen gusto sea tu tarjeta de presentación. Porque la primera impresión de lo que cuenta Smoking Center, compañía anónima, es tu mejor elección. Están ubicados en Maracay, Boulevard Pérez, Almarza Norte, a 20 metros de la calle Boyacá, edificio 67. Teléfono 0243-247-5740. Síguenos en Instagram como arroba Smoking Center CA. Fin de la publicidad en vivo. Estamos conversando con Juan Martín Rivas, no sé, mi querido director técnico, ya que siempre está haciendo señas. Por la hora, no sé si hacemos el concurso a esta hora, para no estar tan estresados. Vamos a colocar nuevamente el tema, mientras yo voy preparando acá todo, voy preparando acá a la persona encargada de seleccionar a los ganadores. Nuestro invitado de Juan Martín Rivas es la persona que va a encargarse de seleccionar con su mano inocente a los ganadores del día de hoy. Son dos, son dos. Ya tengo la ruleta digital en mi mano. Como yo sé que Rafael, el de grabato motita, estuvo acá y me imagino que fue parte de esto y Janine Champio. Entonces me siento como más tranquilo. Y sí me siento, Manny, no sé. Sí, Janine Champio también es tú, pero los que han podido tener la oportunidad. Que te damos las gracias porque es un espacio también para la gente de teatro. Pero es que me encanta, me encanta tener la gente de teatro aquí. A todo el mundo, de verdad, a todos los artistas, pero especialmente mi gremio teatral, siempre van a tener un espacio especial. ¿De qué se trata esto, Juan Martín? Como es primera vez que viene como invitado, simplemente él va a pulsar donde dice Spin. Él va a pulsar Spin, pero también va a grabar. Va a grabar porque, ¿verdad? Es más, empieza tú a grabar, Juan Martín. Ahí está grabando. Grábame. Estamos grabando. Aquí te estoy grabando. Hola, aquí estoy con la ruleta digital en mi mano. Aquí están todas las personas que llamaron y contestaron correctamente. Los que no contestaron bien, no entraron. Juan Martín, aparte de estar grabando, con su mano, la que él escoge a la derecha o a la izquierda, va a pulsar donde dice Spin, justamente acá, y va a escoger al primer ganador o ganadora. Cuando quieras, Juan Martín. Aquí estoy yo, para que vean que soy yo. Ajá, ahí está él. Juan Martín va a pulsar Spin. Y acerca a la cámara el ganador y el ganador es, Juan Martín, ¿puedes decirlo? Claudia Sánchez. Claudia Sánchez. Claudia Sánchez. Una dama. Felicidades a Claudia Sánchez. Claudia, te llevaste el obsequio cortesía de nuestros amigos de Melados Cape. Pero falta otro, son dos. Así que, Juan Martín, ya Claudia Sánchez no está participando, ya ganó. Por si vuelve a ser ella la que resulte ganadora, pues ya ganó una vez. Aquí se ve el dedo. Eso es. Escuchamos aquí. Y el ganador o ganadora es... Mariana López. Mariana López. Aquí está grabado, mira, aquí está. Mariana López, dos chicas. Ajá, se están vengan de las mujeres, ¿viste? No, eso está bien. Yo tengo buen trato con las chicas. Porque es que lo que pasa es que en otros programas han ganado caballeros, puro caballeros, caballeros. Hoy ganaron dos chicas. Bueno, vamos a despedir a Juan Martín. Juan Martín, gracias. Gracias, Juan Martín, por ser la persona que haya escogido a los ganadores. Despídete. Ey, nos vemos. Chao. Perfecto. Vámonos. No nos vamos a un tema. No, no hay chance para un tema. Vamos a seguir con Juan Martín. La respuesta. La respuesta. Ah, verdad, me está recordando aquí. Exactamente, eso está bien. La pregunta, muy bien, es que este operador mío es lo máximo. La pregunta que nosotros colocamos en nuestras historias de Instagram, en el concurso Gana con Aragua en todo es, ¿cómo se llama la niña que canta? ¿Quiénes respondieron? Enrique y Ana. Entraron a la ruleta digital, pero quienes contestaron que la niña se llama Ana. Es la respuesta correcta. Porque es como que ellos les pregunten, ¿cómo se llama el cantante de, no sé, una agrupación famosa? De la dimensión latina, la voz principal era Oscar de León. Entonces, si yo coloco una canción de Oscar de León y les pregunto, ¿cómo se llama el cantante? Y me colocan la dimensión latina, perdieron. Porque no les estoy preguntando el nombre de la agrupación, les estoy preguntando el nombre del cantante, y en ese caso Oscar de León. En este caso, el dueto es, dígalo Juan Martín. Enrique y Ana. Enrique y Ana. Juan Martín bailó esa canción y dígame el alibombo. Juan Martín era el rey del alibombo. Eres el rey del alibombo, Juan Martín. Eso me recuerda que en algún tiempo nosotros hacíamos el teatro infantil en las fiestas con el personaje del clown, y Simón y yo escuchábamos tal vez eso. O cuando teníamos una función en el Teatro Teneo de Maracay, las canciones que estaban para que el público entrara era Enrique y Ana. Bueno, maravilloso, Mariana y Claudia, las afortunadas de hoy que se llevan su obsequio cortesía de Melados Key. La respuesta correcta es Ana. Ok, para las nuevas generaciones que están escuchando, que nos van a ver por YouTube, hace un par de años existió un dúo de cantantes españoles llamado Enrique y Ana. Enrique era un chico de 19, 20 años, y Ana era una niña como de 8 añitos, que es la voz, digamos, principal de este dueto de Enrique y Ana. Felicidades a los ganadores. Bueno, Juan Martín, y hablando de ganadores, el próximo jueves, invita, invita, que viene el próximo jueves. El jueves 16 a las 4 de la tarde en el Teatro de la Ópera, El Árbol de los Sueños, con un elenco donde hay jóvenes actores, me acompaña Oriana Guerrero, Douglas Esteller, me acompañan, son como 10, ¿no? Y aparte de eso, también está el grupo de danza contemporánea, Danza Errante, quien tiene una intervención, una participación por allí, y los amigos a través de Natalio Donkis, los amigos de Pasillaneando. Mira, saludos a la gente de Pasillaneando, que son mis ahijados, y Natalio Donkis, bueno, son maravillosos. Yo, de verdad que yo aspiro que antes de que termine este año 2024, ellos puedan estar aquí compartiendo conmigo, porque son una gente maravillosa, son muy talentosos, buenas personas, buena gente. Comiendo incluso ahorita cuando entra diciembre, para que tú veas que lo que vas a tener aquí es una tremenda fiesta. No, de verdad que me encantaría tenerlos, pero ya. Acabo de recordar a Juan Martín, Juan Martín aparte de actor, director, productor, ahora está escribiendo, no lo sabía, me sorprende gratamente que estés escribiendo. Juan Martín también es narrador oral. Juan Martín también canta y toca la guitarra, porque sí lo conocí en una oportunidad, pero no sé, últimamente no está cantando, no tocando, está más dedicado al teatro, pero... Por ahí en los karaoke. Ajá, pero en la narración oral, Juan Martín también tiene su experiencia y trayectoria, y le enviamos un saludo a esos amigos maravillosos de Fabuladores, los Fabuladores de Aragua. Aquí estuvo María Colmenares, aquí estuvo María Colmenares con Leonard Arenas, entonces me gustaría tenerlos a ellos acá también en algún momento, a los Fabuladores de Aragua. Son una agrupación de artistas, bueno, maravillosos. Por cierto, a partir del 3 de octubre tenemos aquí un encuentro nacional de narradores orales, a través del movimiento de narradores orales y del folclor en Cacheros y del folclor en Aragua, y viene gente de Falcón, viene gente de Valencia, Caracas, Margarita, Mérida, viene gente de todos lados del estado, perdón, de Venezuela. De Venezuela. Y tenemos un encuentro interesante, porque es un encuentro que nos va a permitir fortalecer a este movimiento para tener la posibilidad, hasta incluso, de hacer de la narración oral una cátedra dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Jara. Qué interesante todo eso que nos estás comentando. Fíjate, ahorita, vámonos a un tema musical y a la vuelta para despedir, Juan Martín. Seguirle, bueno, nada, seguir conversando de esta propuesta tuya. Mi querido operador por allá que me dice, ¿hay chance para un tema musical y a la vuelta? Sí. Vamos al tema musical a esta hora y a la vuelta que tenemos con más de Aragua en todo. Ya venimos. Y así aprovechamos y nos despedimos de nuestros amigos de YouTube. Amigos de YouTube, bueno, compartiendo con Juan Martín Rivas, ustedes han visto y escuchado todo lo que ha pasado aquí, el concurso. Esto es muy informal, pero con muchísimo respeto, con las mejores vibras para que ustedes lo puedan percibir de esa manera. Juan Martín vino hoy porque nos está invitando a que el próximo jueves 26, a las 4 de la tarde en el Teatro de la Ópera es una obra tanto para niños a partir de los 7 años y adultos. Es importante aclarar eso porque en el Teatro de la Ópera de Maracay, los niños tienen que ser mayores, o sea, niños pero que no sean niños bebés. No. Porque los bebés tienden a llorar en el teatro, entonces ni disfruta el papá o la mamá que lo lleva y el público alrededor y los actores se desconcentran. O sea, bueno, un acto profesional casi nunca se desconcentra, pero esto influye y es muy delicado cuando tú estás actuando y ahí ese ruido de un bebé que está llorando y es algo natural. ¿Cómo controlas tu bebé? Interrumpe la atención del público. Exacto. Nosotros siempre pensamos en función del público y no en función del espectáculo, sino que el público disfrute de lo que está viendo. Así es. Y necesita el silencio para poner todos los sentidos ahí. Juan Martín, si alguien quiere, porque tenemos todavía 8 días, eso es el próximo jueves, si alguien quiere comprar el boleto, ¿tiene que ir al teatro necesariamente o tienes una...? Pueden comunicarse al 0412 141 3438, porque tenemos ahorita la particularidad de que estamos vendiendo de tú a tú las entradas. Las entradas van a estar en el Teatro de la Ópera a partir de mañana. Quedan pocas entradas porque nosotros las estamos... Ya han vendido, claro, claro. Me parece una buena estrategia. Sí, de que estamos usando. No pierdan tiempo, mire, que van el próximo jueves. No, señores. Mire, usted mañana viernes, que ya están a la venta en la taquilla del Teatro de la Ópera de Maracay, usted se llega tempranito, compró su boleto y lo guardó y reservó con calma para que el próximo jueves pueda llegar a disfrutar de esta propuesta en su estreno, además. ¿Ok? Van a disfrutar de este estreno. ¿Cuántos montajes tiene aproximadamente Viraje Teatro en su haber? Viraje tiene más de 20 montajes. Más de 20 montajes. Más de 20 montajes en su haber. Y hablar de 20 montajes, digamos, trabajando con las uñas, pero con una pasión enorme por hacer bien las cosas, se dice bastante. O sea, 20 montajes y tienes una trayectoria como de 30 años, casi que un montaje por año. Un montaje por año siempre tratamos para mover. Para mover, lamentablemente aquí nosotros no tenemos la sección de tener temporada. Aquí en Maracay es muy difícil tener temporada. Pero en Caracas sí tú puedes estar en un mes, de tres meses. Claro, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de como todas capitales. Eso no ocurre nada más en Venezuela. Eso ocurre en todas las capitales del mundo. En todas las capitales del mundo. Sí, sí, es muy, o no lo he sabido, es muy raro en otro país que el interior del país tenga un movimiento teatral y un público que esté educado y ávido de teatro como las capitales. Bueno, hay un espacio, creo que en Colombia, Barranquilla. Ok. Tiene un festival muy interesante, pero entonces después de ese festival queda como una fiesta. Pues hasta el próximo festival, que las agrupaciones ahí se mueven bien. Amigo de YouTube, vamos por acá por PX de Radio. Gracias por estar allí. Nos estamos viendo. Una de la tarde con 52. Ay, Juan Martín, bueno, el momento que no me gusta de mi programa, pero bueno, que necesariamente hay que hacerlo porque, como dicen por allí, de lo bueno, poco. Yo no puedo estar todo el día aquí, ¿verdad? Ha sido de verdad muy grato, Juan Martín, compartir contigo. Antes de despedirte, de despedir el programa, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres dulcero? ¿Te gustan los dulces? Sí, sí, sí. ¿Qué tan dulcero eres? ¿Tu dulce favorito? El de chocolate. Puede haber un terremoto y si yo estoy comiendo chocolate... No, deja de cometer tu chocolate. No, no lo llevo. Te lo pregunto porque a esta hora me corresponde hablar de nuestros amigos de Melaos Cape, y Pastelería en General, ellos son profesionales al servicio de los paladares más exigentes, expertos en la elaboración de postres, tortas, dulces y pastelería en general. Además, ofrecen servicio de catering, desayunos, almuerzos, hamburguesas, pizzas, bebidas en general y mucho más. Con excelente atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Están ubicados en la Avenida Bolívar de Maracay, en la Torre Sindoni, en el nivel mesanina. Teléfonos 0243-233-0857 y 0414-464-3357. Síguenos en Instagram como arroba melaos.cakes. Si quieres compartir un momento inolvidable como Juan Martín, que si hay un terremoto y hasta cuando chocolate no deja de comer chocolate, visita Melaos Cake y buen provecho. Fin de la publicidad en vivo. Guau, qué rico ha sido de verdad esta entrevista contigo, Juan Martín. Me trae recuerdos muy gratos de nuestra época de estudiantes, tanto en la Escuela de Arte Dramático como en la Universidad, como en UNEARTE. Para mí es un placer, para mí es un placer estar acá en tu espacio, sobre todo porque yo he visto la trayectoria que te has tenido dentro de lo que es la radio, ¿no? Y creo que soy testigo de ese nacimiento. De los inicios, claro, porque hicimos radio en una oportunidad juntos. De una oportunidad junto a nuestra querida amiga Magaly Bolívar. Magaly Bolívar. Un saludo donde quiera que estén. Sí, sí, yo creo que Magaly está, creo que está en España. Pero donde quiera que esté, Magaly va a estar muy bien porque ella es una mujer, bueno, rica, emprendedora, espectacular, buena gente. Le mandamos un saludo a Magaly Bolívar. Amigos de Aragua en Todo y amigos de YouTube, gracias por estar allí. Hoy nos acompañó Juan Martín Riva. Juan Martín, yo hago hincapié porque esto es importante. Si alguien quiere comprar la entrada, porque los amigos de YouTube ya lo saben, pero los amigos de PX de Radio no. Ok. ¿Dónde podemos ubicar a las entradas? Las redes sociales de Viraje Teatro para que la gente te siga. Las redes sociales de Viraje Teatro, Viraje Teatro Oficial y Juan Martín Piso Arte. Y por supuesto a través del teléfono 0412-141-3438, porque estamos haciendo la entrega de las entradas de tú a tú. Queremos que el público vaya. Y aparte de eso, y esté para que disfrute, por supuesto. Exacto. Y a partir de mañana están en el Teatro de la Ópera de Maracá. Ya en taquilla para que usted vaya. Pero hay pocas entradas. Hay pocas. Pendiente con eso. Entonces tuvimos la suerte de que somos todo el equipo que está allí participando, como la gente que te mencioné, vendiendo las entradas de tú a tú y todo el mundo anda contento, ¿no? Excelente. Me parece una buena estrategia, Juan Martín. Bueno, yo les auguro muchísimo éxito. No puedo decir nuestra expresión teatral, porque por razones obvias es una expresión un poquito fuerte, pero quienes conocen de teatro saben que nosotros siempre le vamos a desear mucho eso mismo, muchísima de eso a nuestros amigos de Viraje Teatro. Y uno alegre. Y exacto. Amigos, es la una de la tarde con 56 minutos. Me toca despedirme por el día de hoy, no sin antes agradecerle a nuestros aliados comerciales, semelaos, cake, pastelería en general, smoking center, compañía anónima, el arte de vestir bien y al grupo Gera Teatro Arte Libre Sin Fronteras. Por supuesto, gracias a este equipo humano maravilloso, encabezado por el señor José Ricardo Oviedo, el cuchicuchi de la radio. En la gerencia de programación, licenciado Pabel Rodríguez. En la producción de este programa y locución, este servidor, Alexander Otaiza, nuestra corresponsal en Argentina, la licenciada Firelli Fernández y todos bajo la dirección general del licenciado Juan Alejandro Colmenares. Gracias, gente querida, por estar allí. Les recuerdo, como siempre, pensamientos bonitos para nuestra Venezuela, que se lo merece. Por favor, vamos a querer llamar a nuestro país el mejor del mundo. Se les quiere mucho. Feliz tarde. Pásenlo bien. Será hasta mañana. Ahora sí, amigos de YouTube, oficialmente nos despedimos de ustedes. No dejen de asistir el próximo jueves 26 de octubre al Teatro de la Ópera de Maracay, 4 de la tarde, El Árbol de los Sueños, con Viraje Teatro. Por su director, autor, productor, Juan Martín Rivas, que fue nuestro invitado de hoy. Fue un placer haber estado en este espacio y vivir por primera vez esa experiencia de la cámara. Bueno, ya he estado en otro espacio, pero casi nunca me dicen, mira, ya está en una cámara. Y esta vez la estoy viendo y qué interesante sentirse que uno está ahora en YouTube. Y mira tú la experiencia que tú y yo hemos vivido, que venimos de la radio tradicional, donde solamente se escuchaba, ahora no, ahora se escucha y se ve. No, ahora se escucha y se ve. Entonces, bueno, eso es lo bonito de poder vivir y de agradecerle a Dios que nos dé vida para seguir viendo lo que viene. Así que, bueno, gracias por estar allí. Será hasta la próxima. Chao.